Hola, mi amor. Me extrañaste. No, 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 no. No, 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 no. Sabes, Nefes, viajé kilómetros hasta este lugar. Y tú intentas escapar de mí. Eso no estuvo bien, mi amor. No lo estuvo. ¡Ulent! Trae a mi hijo aquí ¡No toques a mi hijo! ¿Te atreves a dar órdenes, eh? No lo hagas Nunca lo hagas, Nefes ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Dijit! ¡Hijo! Papá, te extraño mucho ¿Cómo estás? Nico Gracias a ti me reencontré con ellos ¿Cómo se dice buen trabajo en ruso? ¡Mamá llaves! Esta misma noche regresaré a mi ciudad Los documentos estarán listos en la mañana ¿Estás seguro de que tendremos los pasaportes? Estarrán en Batumi mañana al mediodía Bien Bien, Idrus, nos vemos Vamos Vamos ¿Qué quiere? Oiga, déjeme. ¿De dónde eres? ¿Eres georgiano? ¿Hablas nuestro idioma? ¿Hablas mi idioma? ¡Respóndeme! No, no mucho, pero lo entiendo. Apuesto a que hablas este idioma. ¡Gijit! Ven con papá, muchacho. ¡Arriba! Nesip, dale a Nico su dinero. Nefes, mi amor, sube al auto. No sigamos postergando nuestra luna de miel. Nos demoramos ocho años, pero llegó la hora, cariño. Los que intentaron interponerse entre nosotros ya se han ido, ¿cierto, Gijit? Vamos. No sigamos postergando nuestra luna de miel. No sigamos postergando nuestra luna de miel. No sigamos postergando nuestra luna de miel. ¡Gijit! ¡Gijit! Gracias.